Vale gente, The Outlast Trials, creo que es la tercera entrega de la saga de Outlast Que tenemos todavía pendiente el Outlast Whiplower, pero lo acabaremos Y el Outlast 2, que también lo jugaremos antes de este, vamos a verlo Por cierto, este no lo he podido poner en español Ya se me está poniendo la piel de gallina, tío Pinta de puta madre, tío Eh, Outlast al fin y al cabo Es para pasar miedo y pasártelo bien, tío, ya está Vas a poder poner minas, tú De un Outlast Trials, ¿cuándo sale? En 2022, pero no dan fecha, ¿no? Pinta bien, tío, pinta muy bien Pero tenemos que acabar el Outlast Whiplower y tenemos que jugarnos el Outlast 2 A ver si me da tiempo, porque es que tengo tantísimos juegos que jugar Vale gente, The Outlast Trials Voy a... Voy a mirar, porque lo había buscado por aquí Eh... Es la tercera entrega de la serie Outlast Que sirve como precuela de los dos primeros juegos Y presenta sujetos de prueba en un misterioso experimento en la Guerra Fría Vale, retrasa su lanzamiento a 2022 en andado fecha Vale gente, pues nada, lo dicho, intentaré traerlo al canal también ¡Gracias! 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 ¡Gracias!